Continúa la escasez de carne de ave, res y cerdo, lo que ha ocasionado el encarecimiento de los precios que suben constantemente, incluso se tendrán más aumentos principalmente en la carne de pollo, derivado de las afectaciones que aún tienen las granjas y ganaderos de la región, manifestó el secretario general de la Unión de Expendidores de Carnes en Cozumel, Wilber Álvarez Villanueva. El producto, tanto porcino, bovino y de las aves, ha tenido mucha escasez, de hecho, tanto que las granjas, el tema de las aves, se ha quedado en desabasto, el porcino como el bovino se ha exportado a otros países deslealmente, de hecho, eso nos ha encarecido el costo. Por otra parte, indicó que se retomará la iniciativa que tienen de cobrarle cuotas a los vendedores de cochinita los fines de semana, y afiliarlos para poder sugerirles comprar carne fresca y certificada para la preparación de esta comida, porque la mayoría utiliza producto congelado de dudosa procedencia, manifestó. Queremos integrarlos a nuestro grupo para que también ellos puedan gozar de que compren el producto fresco, que ya sea procesado aquí en la isla, y no compren un producto procesado que viene de otros estados, que no sabemos que si es de dudosa procedencia, si es verificado por un médico sanitario, y si es apto para el consumo humano, y que se puede evitar alguna enfermedad, alguna bacteria. Por último, dio a conocer que en el sindicato celebraron el 10 de mayo a las mujeres que se dedican al negocio de las carnicerías, a quienes se les realizó un emotivo convivio donde tuvieron mariachis. Pues tomando en cuenta el día de las madres, de que tenemos compañeras carniceras, se les hizo un convivio donde hubo comida, refrescos, mariachi, se les festejó más que nada, porque sabemos el esfuerzo que hacen día a día por luchar, por salir adelante.